ya seguro ok amigos sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo tutorial de riza electrónica en esta ocasión seguimos con la saga de equipos de audio o sea reproductores de audio y tenemos acá nuestro protagonista que es esta bocina hace poco trabajamos con una similar a esta que el problema era que no encendía pues ésta déjame decirles que si enciende pero el detalle es el siguiente no pasa de bluetooth y yo vengo le hago cambios acá se mantiene siempre en bluetooth posiblemente un switch esté malo o posiblemente esté dañada la parte adentro de la etapa lógica porque si ustedes pueden observar acá el cliente la trajo y viene con severos daños en su parte de control así que en este vídeo vamos a enseñar cómo funciona este tipo de bocinas y si en un caso no vistes la anterior reparación de la bocina te lo voy a dejar por acá y en todo caso si no quieres ver la introducción puedes saltarla directamente desde el segundo que aparece aquí abajo en la descripción del vídeo recuerda que riza electrónica también cuenta con su canal secundario que se llama riza blog a donde yo no soy el protagonista bueno ahora les quiero explicar lo siguiente la vamos a desarmar y vamos a ir explicando paso por paso porque también me ha pedido el cliente que si en algún momento de la reparación yo puedo venir y modificarla y darle más potencia lo tengo que hacer así que vamos a hacer el análisis completo para ver si yo la puedo modificar para ver si yo le puedo agregar otro tipo de bocina o para ver cuál es el máximo que aguanta al subirle volumen vamos a intentarlo reparar y poco a poco vamos a ir explicando las etapas así que vamos a pasar directamente a lo que es la etapa de taller y también hacer la recomendación de que si en un caso tú quieres colaborar con la siguiente temporada de riza electrónica y me estás viendo a través de la pantalla de tu televisor de tu computadora de tu teléfono o de tu zona de confort te quiero recomendar de que puedas hacer tu aportación en riza electrónica puedes ingresar a la página de riza electrónica a donde nos puedes colaborar y nos puedes motivar a seguir creando contenido solo ingresas a riza en la parte de acá y te vas a la parte de donaciones y puedes tú definir cuál es la forma más fácil de poder colaborar con este proyecto así que pasamos a taller y espero que si te gusta este vídeo lo recomiendes con tus amigos o si no regalamos un like y aparte regalar un like también te invito a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales no me quiero extender más así que vamos directamente hacia taller bueno amigos acá tenemos lo que es la bocina siempre siempre tengan cuidado con la perilla o el potenciómetro porque eso es lo más importante comúnmente cometemos el error de extraerlo todo y cuando lo extraemos siempre quebramos esta pieza entonces previamente yo ya lo había aflojado para que no fuese pasar ningún problema le quitamos los dos tornillos que estaban por acá que son tornillos comunes al desarmarlo nos encontramos con esto a donde voy a ponerlo de este otro lado a donde podemos observar que tengo un par de líneas flojas que a saber que son no sé por qué están flojas me imagino que éstas han de ser las líneas de de la antena está de ser la antena porque éste tiene para antena acá tengo el selector y aquí tengo la famosa batería que si puedes observar llora de chinada llora de chinada así que vamos a empezar a desarmar y a ver cómo nos va porque el circuito completamente es sólo esto este es el cajón acústico a donde nosotros le ingresamos audio y él suena de hecho me llama mucho la atención que es estéreo me imagino que es estéreo porque tiene dos bocinas vamos a ver y vamos a identificar si está en configuración estéreo o está configuración mono si está configuración mono es porque el mismo audio que le entra esta bocina le entra a la otra o sea están en paralelo pero si están en configuración estéreo van a tener una línea en común y la otra va separada que una va a ser la positiva y la otra negativa es como cuando hablamos en un vídeo tutorial pasado de la onda senoidal que la onda senoidal tenía su parte positiva y su parte negativa entonces vamos a ir explicando cómo podemos medir eso en el transcurso de la reparación de esta bocina así que vamos a entrarle ya de lleno y a ver cómo nos va bueno como ya habíamos dicho lo primerito que tenemos que hacer es quitar la alimentación o la fuente de poder que en este caso es la batería porque si la quitamos eso nos va a dejar trabajar porque el circuito ya lo vamos a tener de una forma más fácil para trabajarlo si usted se pregunta el por qué es porque cuando nosotros estamos manipulando cualquier tipo de componente electrónico este componente electrónico al estar energizado puede provocar algún corto a la hora de nosotros poder ocupar alguna herramienta que necesitemos con respecto al momento de desarmarlo así que vamos a pasar a lo siguiente observo que tengo estas líneas que están deshabilitadas que realmente no sé qué es lo que hacen porque lo que está conectado aquí es la bocina ahora encuentro esta también que no sé qué es lo que realmente hace porque la tengo prácticamente flotando y en la parte de abajo no alcanzó a ver ningún otro ningún otro este módulo electrónico posiblemente no sé pienso yo de que vienen así de fábrica porque acordémonos que estos son bocinas chinas para que nosotros le podamos agregar algún tipo de entrada extra voy a quitar las bocinas este es uno si ustedes se fijan ya la quite voy a quitar la otra así libero mi espacio y ya puedo trabajar directamente con el circuito como podemos observar voy a trabajar aquí con el circuito y este que está acá en mi control el cual me va a servir para subir y bajar volumen esta parte es la que va aquí que está quebrada que se ha caído vamos a ver de qué manera la podemos reparar la vamos a poner la tenemos que insertar de atrás para adelante si observamos tengo el display prácticamente flotando bueno vamos a desarmarlo a ver cómo nos va de hecho quizás voy a tener que ocupar mi cautín para quitar esto y esta parte de acá está libre ok voy a quitar esto hay algo que me lo detiene me imagino ok aquí está está afuera y si observamos efectivamente aquí va un push aquí un push botón que es idéntico a esto de acá logramos observar este es un potenciómetro el cual no me dice su valor pero ya vamos a medir de cuánto es bueno aquí tenemos el módulo vamos a extraer este cable que tengo acá flotando aquí está conectado y si vemos la parte de atrás me hace referencia a que es la antena así que no estaba equivocado es la antena este que ustedes ven acá es una entrada en este caso vendría siendo una entrada de micrófono por si quieren ocupar este sistema como karaoke este que está por acá es el infrarrojo es el que recibe las señales cuando nosotros tenemos el control remoto externo y este es el display que vamos a tratar de arreglarlo para acomodar lo que quiere cabal bien ubicado en su zona porque aquí me imagino que lo han de haber querido destapar y lo han dejado un poco todo trastornado si se ven son patas comunes y corrientes que posiblemente se puedan quebrar este es el switch de encendido y apagado aquí aquí en esta parte de acá si ustedes logran observar está la parte dañada donde falta un switch el cual vamos a poner porque es un switch común si ustedes observan es un switch botón común y corriente como cualquier otro este es el potenciómetro pero el potenciómetro a la hora de desarmarlo me di cuenta de lo siguiente no sé si ustedes logran observar esta pata de acá está despegada o sea que la soldadura que él tenía aquí no estaba haciendo contacto posiblemente por eso no subía ni bajaba volumen y lo otro que tenemos estas tiras acá colgando me preguntaba de qué posiblemente era su función pues si ustedes observan aquí en la placa me dice que es led 1 y quiero ver el led 5 y led 4 o sea que estos van conectados a un led y si ustedes observan en esta parte de acá también va otro led pero quizás en algún momento a la persona o al técnico que se lo llevaron le hizo arrancado esto ya no se lo pudo volver a poner y se lo regresaron así este que está acá es el cristal o el oscilador de frecuencia la mayoría de microcontroladores que como este microcontrolador que está acá trabajan a una frecuencia determinada es por eso que llevan siempre su conexión con respecto al cristal o el oscilador porque ellos determinan la frecuencia a la que van a trabajar porque vienen programados para trabajar a x frecuencia de hecho se observan hay que darle mantenimiento a esta placa porque hay partes que se donde tenemos color blanco que posiblemente sea el salitre o sea este algún tipo de corrosión así que aquí está y por lo demás tenemos los famosos push button y también tenemos este otro cristal que es el que nos ayuda en la cuestión del bluetooth porque si ustedes observan este es una antena de hecho aquí dice ant no de hormiga sino que de antena porque es una abreviación y esta es la antena del bluetooth que va directamente hacia el oscilador como la entrada de él es por medio de bluetooth ocupan un cristal que hace que este concuerda a la frecuencia del bluetooth y por lo demás acá tenemos este pequeño circuito vamos a empezar a corregir lo siguiente voy a quitar la capucha del switch de encendido y apagado porque voy a agregarle aquí un push button para tratar de corregir ese problema y de hecho vamos a corregir el problema mecánico un problema mecánico no es que sea mecánico en sí sino que esta pieza va conectada acá ustedes logran observarlo va conectada aquí pero se ha caído o se ha quebrado la parte que lo detiene entonces vamos a ver cómo hacemos para poderlo arreglar debido a que la altura de estos contactos son los que presionan los botones o sea los push vamos a ver de qué forma lo arreglamos así que vamos a pasar a lo siguiente aquí tengo mi módulo electrónico yo necesito ponerle un push botón aquí tengo mi push botón el que voy a instalar y lo primero lo primero que vamos a hacer es limpiar la zona de trabajo o sea que lo vamos a librar de algún tipo de corrosión en este caso hace poco les dejo mostraba la corrosión blanca que tiene así que no está de más trabajarlo y vamos a limpiarlo comúnmente yo lo que ocupo es alcohol pueden ocupar tíner o pueden ocupar algún otro tipo de fluido pero el alcohol a mí me sale más fácil ocupar este porque al no más limpiar él se evapora cuando él se evapora me sale más fácil el trabajo porque ya no tengo que estarlo secando así que vamos a hacer lo siguiente vamos a limpiar todo el circuito y vamos a pegar una que está resolvada esto es para garantizar que nuestro trabajo está bien porque qué pasa si nosotros corregimos el problema y a los días viene con otro que está haciendo algún falso o está dando algún otro problema entonces nos van a decir que nosotros como técnico en muchos casos se han hecho mala fama algunos colegas que dicen que cuando le lleva a un equipo lo reparan y a los días le falla otra cosa porque ya lo deja saboteado entonces para evitar algún tipo de malentendido vamos a hacer lo siguiente vamos a darle una limpieza a los contactos y vamos a dar una que otra resolvada para que no nos interpreten mal nuestro trabajo ok aquí tengo mi push y aquí tengo el circuito vamos a hacer un acercamiento un zoom para que ustedes puedan ver con más detalle el proceso que vamos a realizar para el siguiente paso vamos a hacer lo siguiente vamos a estañar la zona donde vamos a ubicar nuestro push botón así que vamos a estañar lo recomendable es que estañemos nuestras patitas de nuestro push botón antes de conectarlo porque eso nos va a ayudar a dar una mejor fijeza a la hora de soldarlo ok ok si ustedes observaron si sean bien observativos he dejado una pelotita de estaño en cada lugar porque a la hora de conectarlo yo así voy a poder darle una ubicación un poco más precisa para no quemar me voy a ocupar la herramienta esta herramienta es una pinza vamos a instalarle la primer patita ok ya le instalé la primera patita ok ahí vemos el push botón conectado le voy a repasar un poco a las patitas de mi potenciómetro porque igual si se acuerdan lo encontramos un poco despegado ok ahí está bien freio la soldadura voy con la otra patita y luego voy con la otra les recomiendo también eh darle soldadura a los conectores porque son los que más eh sufren presión a la hora de las conexiones de las espigas le vamos a dar a este una pequeña re soldada ahí está y a los demás push también recomendación nada más pero iba a depender de cada quien iba a depender de la forma de trabajar de cada quien yo les recomiendo que lo hagan porque es una forma de garantizar su trabajo ok ya está instalado vamos a colocar la capucha nuevamente del switch de encendido y apagado a ver cómo nos va lo voy a lo vamos a volver a instalar vamos a proceder a instalar ya la parte electrónica así que vamos a hacer la instalación del módulo que de hecho creo yo que viene siendo lo más importante de todo bueno ya estamos terminando de instalarlo como podemos observar aquí está la parte de enfrente voy a instalar la antena que de hecho esta antena me parece bien extraña la verdad porque para poder hacer una antena no sólo es un pedazo de cable sino que tiene que ir un cálculo que posiblemente lo vemos más adelante ahí está la antena esto que está acá es de los leds pero como no tengo ningún led o sea vamos a dejarlo ahí flotando lo que sí voy a hacer es aislarlo porque el detalle está que en algún momento pueden topar y como es un led hay un poco de voltaje y ese voltaje posiblemente puede ser algún puede ser algún corto ok acá tenemos nuestra bocina vamos a conectar y vamos a ver qué pasa posiblemente el caos se apodere de esto ah perdón me hizo falta algo muy importante y es la batería bueno amigos ahorita vamos a hacer la prueba como pueden observar ya lo armamos completamente vamos a encender por acá ahí está está funcionando el módulo bluetooth se recuerda que le cambiamos soldadura al conector este que está acá que es el conector del potenciómetro si ustedes lo observan yo ya puedo bajar volumen y anteriormente movía el volumen y no se podía voy a cambiar de modo que esta era la tecla que estaba dañada podemos estamos en FM que bien que el gobierno actual observen aquí lo cambio también cambiamos la opción AUX mode line bluetooth mode y bluetooth así que creo que por el momento damos por terminado aquí está observen bluetooth mode ahí está cambiamos FM mode 2 millones de dólares pero si queremos advertir y queremos aclarar vamos y aquí está el potenciómetro que cambiamos podemos observar que baja volumen gracias amigos y espero que próximamente estén disfrutando de nuestra nueva saga de video tutoriales en el cual vamos a trabajar con algo que habían estado solicitado todo este tiempo vamos a trabajar con arduino así que espero verlos pronto si les gustó el video compartanlo y si lo comparten cada vez el conocimiento llegará muy lejos así que espero verlos en el próximo video tutorial gracias por todo y sigamos adelante nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video